Dos sujetos armados asaltaron una vivienda en la colonia Santa Rita. Los delincuentes brincaron la barda del patio trasero de la vivienda colindante con un predio baldío y al ver la puerta abierta ingresaron para amagar a la dueña y a una joven que se encontraba haciendo su tarea. Para evitar agresiones, la propietaria entregó dinero en efectivo, joyas de oro y demás pertenencias antes de que los delincuentes escaparan por el mismo lugar por el que entraron. Gracias por ver el video.